Muy buenas noches, muchas gracias por asistir en esta noche tan especial para todos nosotros, para toda la gente de Chipiola y para toda la gente que nos visita, a la inauguración oficial de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla 2012. A continuación tiene la palabra la delegada de fiestas, Doña Davinia Valdés del Moral. Hola, muy buenas noches. Hoy nos encontramos aquí, chipioneros y visitantes, para enabonar nuestra fiesta a Nuestra Patrona, la Virgen de Regla. En este bello entorno, aquí, junto al santuario, nos reunimos para dar comienzo a estas fiestas, en las que se unen devoción y tradición. Son unas fiestas muy importantes. Y aquí se reúnen los chipioneros después de un largo verano de trabajo. Y se unen aquí todos como si fueran hermanos. El Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo, puesto que la situación económica por la que estamos atravesando supone emprender y mantener las fiestas, tal y como están a la altura de Nuestra Patrona, supone un gran esfuerzo. Por ello me gustaría agradecer a toda vuestra asistencia, la asistencia también de las damas y de la tela, que siempre nos acompañan en todos los actos de fiesta, a los trabajadores municipales y a la UTE, y también a los cuerpos que mantienen nuestra seguridad, protección civil, guardia civil, policía local y bomberos. Espero que disfrutéis de nuestras fiestas y que la Virgen de Regla nos dé fuerza y salud para vernos aquí un año más el año que viene. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el alcalde de Chipiona, don Antonio Peña Izquierdo. Sí, buenas noches. Después de la seriedad de mi delegada de fiesta, bueno, pues yo tengo que decir que me alegro enormemente de que estemos todos aquí, pudiendo disfrutar de una fiesta tan importante para nosotros, para los chipioneros, y para todas las personas que nos visitan, como es la velada de regla. Hoy damos un pistoletazo de salida a una fiesta popular, típicamente chipionera, una fiesta donde todos los chipioneros empezamos a disfrutar después de un largo periodo de estival, donde, como decíamos hace unos minutos, hemos tenido de todo este verano, yo decía este verano como pura anécdota, decíamos, cada 100 años aparece una ballena en las playas de Chipiona, pues este año nos apareció una ballena. Cada no sé cuántos años aparece un delfín, este año apareció, pues tres o cuatro delfines. Nunca se cierran las playas de Chipiona y ponen banderas rojas. Este año se han puesto banderas rojas. Y este año yo creo que ha sido el verano más fuerte, el verano más atrevido, diría yo, que hemos tenido en muchísimos años. Pero es un verano donde, gracias a Dios, hemos podido disfrutar de un clima tan especial como tiene nuestra ciudad, de unas playas tan bonitas, tan limpias, y con una arena tan preciosa como tiene nuestra ciudad, y de una situación quizás muy privilegiada como la que tenemos, pues todos los Chipioneros y todas las personas que nos visitan. Hoy damos un punto y final después de un verano largo, trabajado y un verano intenso, como hemos tenido todo este verano, y damos posibilidad de que los Chipioneros podamos disfrutar al fin y al cabo también de unos minutos de asueto, unos minutos de fiesta, como los que vamos a poder gozar a partir de hoy. Hoy vamos a poner el broche al verano, a este verano tan importante que hemos tenido, y le damos, pues, el pistoletazo de salida a una fiesta tan entrañable para nosotros como es la velada de la Virgen de Regla. Esperemos que podamos disfrutar todos los Chipioneros y todas las personas que nos visitan, a las cuales son perfectamente, como sabéis, bien acogidas en nuestra ciudad, y esperemos que podamos disfrutar de estos días de asueto, de fiesta, y podamos disfrutar de esta Virgen de Regla, que es la que realmente nos une a todos. Muchísimas gracias y viva la Virgen de Regla. Se procede, pues, al alumbrado de las fiestas patronales. ¡Olé, olé! Y a continuación, vamos a proceder a la izada de banderas. ¡Se acuerda! Tiene cuidado. Tiene cuidado. La pantalla de la pantalla. Un tonto en la lugar de la foto. La pantalla de Antonio es la pantalla. ¿Estás filmando? Sí, sí. ¿Puede por aquí detrás? ¿Puede por aquí detrás? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra A decir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Anta luz, anta luz, levanta Bajo el sol de nuestra tierra Los andaluces queremos Por veiras de los que fuimos Hombres de luz que a los hombres Alma de hombres que fuimos Anta luz, anta luz Levanta, levanta Pedir tierra y libertad Serenidad, levanta Bajo el sol de nuestra tierra La bandera blanca La bandera blanca La bandera blanca La bandera blanca El sol de nuestra tierra La bandera blanca El sol de nuestra tierra El sol de nuestra tierra Donde que fuimos ¡Gracias! Queda inaugurada la velada de regla ¡Viva la Virgen de Regla! 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 y enseñarle la obra a María y a Jesucristo porque para mí era una cosa muy importante cuando cogió el cambio me acuerdo que el otro día me decía la conciera de Izquierda Unida me acuerdo cuando hice la comunión en el Pina en verdad ella me había perdido de fuera como me hizo preparar para que yo leyera una de las lecturas y yo quería mi primera conciera porque para mí eso era muy importante que los niños no solamente tuvieran conocimiento sino que le dieran conocimiento a Jesús Muy bien Blanca, con tu testimonio te hemos querido prepararte un recuerdo de agradecimiento y como está aquí el señor obispo y tú has hablado de lo que él decía de la enseñanza a través de la iglesia y de la moda de Jesucristo y creo que lo mejor es que nos lo entreguen La hermandad de nuestra señora de regla del final a doña Blanca Rodríguez Cumbán en reconocimiento a su labor como maestra de las escuelas capillas de nuestra señora de regla del final y como camarera de la ley de esta luna que también es ...picao entrañable porque es la despedida una vez más de este ciclo de verano internacional digo internacional por su proyección multitudinaria a través de los boletines de la UNESCO que hacen que Chipiona pues esté junto a los centros de la intelectualidad continental a través, aunque a alguno le pueda parecer sorprendente pues a través de estos meros actos sencillos hoy era natural yo ya lo pensaba así porque es día es 31 ¿verdad? de agosto ya hemos llegado a final de agosto y hay dolor porque uno se va a marchar ya de Chipiona por las obligaciones académicas y culturales que tiene uno en Sevilla pero lógicamente con la satisfacción de haber colaborado una vez más a que el nombre de Chipiona esté realzado en los medios internacionales a través de las instituciones vinculadas a nosotros instituciones de la UNESCO cuyos calendarios académicos insisto pues figuran en la programación continental de la UNESCO y prácticamente en el mundo entero a través de internet hoy no hay problema no tiene ningún mérito pues el nombre de Chipiona está realzado como corresponda a esa ilusión que yo tengo siempre en mi amor a Chipiona de darle a Chipiona el realce y la categoría cultural en este caso que es acaso la más bonita y la más noble que pueda tener Chipiona Chipiona tiene unos valores extraordinarios para que los vaya yo a mencionar porque ustedes lo viven mejor que yo obviamente desde sus hermosas playas hasta ese moscatel por cierto que quiero agradecer a dos importantes casas vinatera la de don Juan Mellado don José Mellado perdón y la de la cooperativa agrícola y católica que estos días me han atendido para que yo conociera en los entresijos pues la singularidad del buen vino moscatel chipionero pero al margen de eso como sabéis su carnaval como sabéis su virgen bendita de regla a la que esta noche con tanto amor y veneración le vamos a dedicar el cierre de este ciclo académico que hemos celebrado yo quiero agradecer la gentil persona de nuestra muy respetada y muy querida muy querida Davinia que sin duda ella yo le digo como te habías estos meses de agosto arriba abajo en la serie de actos que coinciden aquí en esta misma ciudad y ella venía y no la dejaban subir con las consultas y los comentarios oye a tal hora esto y la pobre pues digo la pobre en el sentido más bonito que puede decir porque nunca es pobre quien se entrega a la preciosa Chipiona una ciudad tan acogedora a la que yo tanto quiero no vuelvo a repetirlo que la quiero tanto como el que más Chipionero como el que más aunque yo no he nacido aquí y ahí está mi mérito que yo nací aquí pero quiero a Chipiona como el que más bien pero hoy el acto de clausura está dedicado a nuestra virgen bendita y morena de regla yo he sido el único escritor español de ello me jacto con modestia su sí pero con nobre íntimo orgullo y satisfacción no vanidad de haber sido el único escritor español que ha pronunciado dos veces el pregón de la virgen de regla luego ya podéis suponeros con el amor con el que yo casi todos los años pues vengo dedicando la sesión final del ciclo a la virgen bendita de regla pero hoy hemos querido de una manera especial yo he tenido la suerte en estos últimos años de conocer la cabellerosidad la hombría de bien de un gran chipionero el hombre que lleva ese navío de fe bendita de las rorias marianas universales que es nuestra virgen de regla cada 8 de septiembre la lleva por las calles en una atardecida que es inolvidable para todos los que la amamos y todos los que la veneramos yo incluso recuerdo hace ya de esto yo ya llevo viniendo a Chipiona pues prácticamente el año que viene me parece que cumpliremos mi mujer y yo los 50 años de venir a Chipiona a ese día grande aparte de que ya vivimos aquí todo lo que podemos en esta fecha de verano pero entonces veníamos nada más que ese día de la virgen bendita y por una carretera esa zona de la querida Lebrija las cabezas aquello no eran baches eran protuberancias que parecía que iban a rajar el coche por debajo pero llegaban y recuerdo incluso un año en que no pude venir por unas obligaciones en el rectorado de la universidad de Sevilla y sin embargo pues mi mujer desde uno de los teléfonos que hay allí en la esplanada del santuario pues me conectó a las 6 de la tarde y no puedo olvidar a ella cohetería aquellos ritos de viva la virgen de Herrera ese rito tan entrañable ronco de sentimiento amoroso a una virgen que es única en el universo mariano pero bien para ese universo mariano repito hemos traído esta tarde y le hemos rogado que viniera una persona que yo he cultivado un poquito mi amistad con él mi afecto y mi cariño incondicionalidad a un gran artista del llamador a un hombre que capitanea un grupo humano maravilloso que son estos jóvenes chipioneros o no puede haber alguno que no sea chipionero aunque la mayoría son más méritos todavía que van alzando sobre su servicio sobre sus hombros en la tarde luminosa del 8 de noviembre van llevando con todo amor venerante emocionado empapado no solo en el sudor sino en lágrimas de emoción porque van llevando a su madre de Dios bendita y morena chipionera virgen bendita de regla y ellos han venido aquí esta tarde a acompañar a su capataz porque al capataz hoy querido don Manuel Rodríguez Hidalgo que es el titular de nuestra cátedra cofrade en Sevilla pues el nombre y representación del mundo cofrade de Sevilla en el cual yo tantas ocasiones en tantas ocasiones he hablado de la calidad como capataz y como maestro del martillo de quien es el que tiene el honor repito de capitanear estar en el puesto de mando de esa nave de fe amorosa que viene por esa avenida de Herrera la tarde del día 8 pues él ha aceptado el venir y el recibir en estos 25 años que cumple llevando por las calles de su corazón más que por las calles de Chipiona a la Virgen bendita de Herrera 23 en tardes de septiembre y dos me decían quienes hoy nos honran con su presencia que son sus compañeros del costal allí ante la Virgen ellos me decían 23 con la Virgen y dos en procesiones extraordinarias obviamente también con la Virgen pero también 25 con un Cristo muy querido el Cristo de las Misericordias cuya espadaña blanca chorreante de cal tenemos ahí al salir a la derecha y cuyo hermano mayor don Juan tanto le agradezco la bondad que ha tenido de estar aquí junto a nosotros como espero que llegue a tiempo también si sus obligaciones se lo permiten nuestro querido alcalde que también tiene anunciado su posibilidad de venir yo no le quiero exigir nada entre comillas porque ya me tiene demostrada su generosidad de colaboración pues bien yo voy a rogar porque ellos me han pedido que sean ellos los que alaben los que exalten los que sean balcón de entusiasmo de cariño y de gratitud para el capataz que sean ellos si tenéis la bondad los que vengan aquí a este lugar y exalten la personalidad del capataz de la Virgen Santísima de regla y no te emociones que ya te veo que las lágrimas están brotando un poco en su corazón cuando queráis ante todo buenas tardes agradecer a don Antonio Busto el cedernos la palabra el hermano por favor del Santísimo Cristo de las Misericordias con tu permiso totalmente que venga y esté junto a ustedes porque él también lleva el Cristo bendito que tantas veces he dialogado con él en la intimidad en esa capilla en esas mañanas en las que hay silencio allí bajo la branca espada pues bien como decía en primer lugar agradecer a don Antonio Busto el cedernos la palabra en este acto tan sencillo y a la vez tan entrañable celebrado en este tiempo estival cuando nos comunicaron la celebración de este evento como compañeros y costaleros de nuestro capataz José Antonio nos sentimos identificados con el acto y surgió la idea por parte del grupo de costaleros de Santa María de Regla en primer lugar y como es lógico el acompañarlo en este tan emotivo acto y tan importante para él que se sienta arropado como siempre lo está por sus costaleros amigos y admiradores y en segundo y principal motivo que las personas que aquí os encontráis o que a través de los distintos medios de comunicación rendís correspondiente publicidad del acto sepáis algo más de nuestro capataz José Antonio Vázquez Sánchez nuestro chico no solamente tiene en su palmaré el ser capataz de la bendita imagen de nuestra señora de regla tan venerada por todos debemos de resaltar su trayectoria que data desde el año 1981 donde comenzó su andadura dentro del mundo del costal en su hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia continuando cargando y bebiendo de sabias fuentes en nuestras miradas y queridas Sevillas durante bastantes años y que a la postre le han servido para incrementar su sapiencia y buen hacer delante de distintos pasos en su dilatada trayectoria nuestro capataz era y es una persona totalmente involucrada con los temas relacionados con la Semana Santa en general teniendo la capacidad de mando y saber estar delante de las sagradas imágenes y cuadrillas de costalero su hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia le otorga la responsabilidad de ser capataz del titular de la hermandad en la Semana Santa del año 1988 desde ese año ininterrumpidamente ha sido el encargado del llamador de su Cristo al cual profesa una gran devoción al igual que al resto de titulares de su hermandad desde el año 2006 es conjuntamente con Rafael Castro capataz de Nuestra Señora de la Piedad última de las sagradas imágenes que procesionan por las calles de nuestro pueblo en Semana Santa esta Semana Santa de 2012 también aportó su granito de arena en la vecina y hermana localidad de Rota cogiendo con su cuadrilla de costaleros el martillo del señor resucitado y para no ser menos junto a un grupo de hermanos y hermanas de Nuestra Señora de Regla del Pinar es el encargado de dirigir el traslado desde la ermita del Pinar hasta el santuario el jueves antes de la romería uno de los días más emotivos de su trayectoria dentro de este apasionante mundo del costal fue sin duda el pasado 14 de abril cuando su hermandad le concedió la insignia de oro por sus 25 años de martillo total dedicación y apasionado de su hermandad hoy la cuadrilla de costaleros de Santa María de Regla se siente muy orgullosa de su cabataz por este reconocimiento a sus 25 salidas procesionales delante de ella desde el año 1990 tienes la bendita responsabilidad de ser los ojos de la más grande que para el chipenero existe creyente o no creyente no es difícil observar a muchos nativos no católicos cualquier día del año entrar a visitar a su virgen de regla y postrarse ante ella para nosotros y como he dicho anteriormente es un inmenso placer el haber podido compartir contigo tantísimos momentos buenos y malos tanto dentro como fuera del paso pasando por el amargo trance del septiembre del 99 cuando la comunidad franciscana con sus razones por delante cambió el recorrido y parte del pueblo se puso al mismo pasando nosotros por unos momentos verdaderamente difíciles debajo de nuestra titular como no también recordar esos entrañables ocho de septiembre vividos durante estos veintitrés años cada ocho de septiembre desde por la mañana nos reunimos en la esplanada de regla y comienza nuestro particular día desayunando juntos y almorzando en distintos restaurantes de la localidad y que últimamente la comunidad franciscana nos deleita con un suculento almuerzo dentro de la casa de espiritualidad y terminando el día nueve con la recogida de enseres y pasos para finalizar agradecer en nombre de la cuadrilla de costarero de la Santísima Virgen de Regla el haberse acordado de nuestro capataz para concederle este merecido reconocimiento que conociendo a José Antonio lo portará como torero luciendo su mejor traje de luce por las calles de Chipiona delante de nuestra venerada Virgen de Regla gracias de todo corazón y que Nuestra Señora extienda su manto sobre nosotros y nos ayude en estos momentos tan difíciles que nos tocan vivir bien pues la señora concejala de Cultura va a proceder a imponerle una insignia en la cual el complemento documental dice que la institución académica en su vertiente secretarial del curso de temas sevillanos reconocido y galardonado por la UNESCO y dignificado también con la medalla de oro de la ciudad de Sevilla en mi pobre persona no con ningún otro mérito sino porque era el director certificamos que por acuerdo unánime del pleno general de esta institución de nuestros mayores se concede al muy querido admirado e ilustrísimo señor que lo es desde el momento en que una institución como la UNESCO lo condecora el nobilísimo título de capataz de honor de Chipiona por sus 25 años mandando los pasos de la Santísima Virgen de Regla y del Santísimo Cristo de las Misericordias para honra y orgullo de las hermandades y cofradías de todo el sur de España que se unen a este acto en este caso pobre de mí a través de mi persona como humilde hermano mayor de una de ellas de Sevilla este acto de homenaje a tu persona la insignia te la impone nuestra querida concejala con estos actos cofrades íntimos marianos y andaluces caditanos chipioneros y sevillanos como no gracias a todos por vuestra presencia si quieres decir algo bueno yo agradecerle este acto a usted que ha sido el promotor de todo esto muy agradecido eternamente y de corazón a mis compañeros y a todos los que están aquí a Telechipiona también muchas gracias por el acto y yo lo que quiero decir que el día 8 de septiembre pues tiene que ser la Virgen de Regla muy bien para todos ustedes muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias bien y ahora ya con el marco injusto del tiempo que obviamente ya sabéis que al mismo tiempo coinciden por cierto que es el momento de agradecer sobre todo los medios de comunicación la radio-televisión de la querida Chipiona los buenos amigos que están trabajando honradamente y ejemplarmente ahí en los entrebastidores de su caserío íntimo y delicioso yo diría que es un santuario de la comunicación española la radio-televisión municipal precedida por los buenos profesionales que nos han acompañado y como no no puedo dejar de mencionar a don Antonio Jiménez algún día llegará que Chipiona y sus políticos digo sus políticos no peyorativamente sino admirativamente se den cuenta de que el mejor portavoz que tiene Chipiona proyectando hacia la información pública los acontecimientos de cada día en nuestra ciudad pues sin duda tiene un nombre que es don Antonio Jiménez el corresponsal delegado de ABC en esta ciudad él es muy querido muy apreciado en los medios de comunicación de Sevilla difícilmente una persona como él que está en una localidad que acaso salvo un mes concreto como es agosto y un poquito de julio y de septiembre pues lleva adelante la bandera enarbolada de la información de Chipiona y lo hace con la precisión con la engundia con la creatividad incluso profesional que él atesora y que él hace realidad en esta querida Chipiona yo creo que Chipiona a radio-televisión municipal que está trabajando prácticamente sin medios actualmente compartido por mitad tengo entendido algo de ello con rota o algo así verdad querido amigo pues ellos sin embargo siguen adelante trabajando entrañablemente cada día sin medios casi sin recursos pero ahí están con una profesionalidad admirable y por eso yo quiero pediros de todo corazón que en este caso porque don Antonio y por otras obligaciones su señora parece ser que no andaba muy bien pero sin embargo para ellos dos y concretamente ahora mismo está aquí representada radio-televisión tantos años ya trabajando por Chipiona con su brillante información reciban el cariño y la gratitud de todos los que amamos a Chipiona y ahora ¡Gracias! 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 Hoy por ser el último concierto nos toca hacer un poco de balance de cómo ha ido cómo ha sido cómo ha resultado naturalmente no objetivo porque creo que no va a decir que sea yo y claro yo voy a decir lo que a mí me ha parecido pero me gustaría que interviene si hay una persona más para que le den su opinión aunque voy a leer una no entiendo que ha mandado un profesor del Observatorio de Jerez que además ha estado aquí en los conciertos y además ha sido miembro partícipe concertista también pues empezamos este el año pasado con un visitante organizó 14 conciertos en los que fue el verano de 2011 este año nos hemos superado y hemos llegado a los 25 conciertos pero más que nada han sido conciertos para darle oportunidad y cumplir el objetivo de juventud musical que es fomentar y promocionar a los jóvenes músicos a los que están empezando a los talentos que tenemos en la industria que hay que darle oportunidades para que demuestren sus habilidades y puedan iniciar su carrera en este maravilloso mundo de la música hemos quedado sorprendidos todos sorprendidos por la calidad de los concertistas el nivel de este festival ha sido impresionante yo he sido el primer sorprendido porque hay jóvenes que dice tú por su edad tienen que estar empezando o estar en curso de grado medio no han llegado ni al grado superior y sin embargo han sido extraordinarios la pregunta que nos hacíamos como comentarás luego más adelante como un alumno en tercero de grado medio toca de esta forma cuando termine el grado superior que va a hacer porque ha sido extraordinario yo quiero terminar esta pequeña intervención resumen de este festival diciendo y agradeciendo al invitado de Chirpiona que nos ha ayudado como ha podido también por usos difíciles más el presupuesto que nos ha ayudado con nuestras estructuras y con los esfuerzos que ellos han podido nos consta así esperamos que la divulgación de Cádiz también nos entre una manita porque los gastos han sido muchos y todo lo que se organiza ustedes saben que funciona como funciona este ha sido el primer año que hemos cobrado los conciertos siempre lo hemos hecho gratis pero este año el público ya ha respondido sabe que los músicos tienen que vivir también saben que los músicos tienen como he dicho tienen que comer y en consecuencia lo que se saca en taquilla digámoslo así esa colaboración se la entregamos luego a ellos para que sea un motivo más de motivación y de estímulo para seguir adelante en su carrera en el mundo de la música y que Andalucía en muy breve plazo de tiempo pues sea un referente importante a nivel mundial en la música y lo va a ser porque como está saliendo de los conservatorios seguro que lo va a ser estas son las digamos las colaboraciones que hemos tenido y la de los medios de publicación evidentemente como se encuentra aquí la de Televisión Chipiona que emite con la cadena Sol y que esto lo están viendo ya en muchos puntos importantes de la provincia veo yo que por la mañana y por la noche repiten los conciertos y estos jóvenes a través de esta revista a través de internet y a través de la televisión se están dando a conocer en el ambiente musical pero hay algo muy peculiar y muy particular que yo quiero destacar esta noche aquí como final de este ciclo que es el Hotel al Sur de Chipiona sin el Hotel al Sur sin su director don Antonio López de Meneses lo tenemos aquí sin su señora Margot estos conciertos no se podrían haber hecho porque carecemos de piano y carecemos de infraestructura y de instalaciones el Hotel al Sur sin recibir ni un duro de nada sin pedirnos ni un céntimo a colaborar con nosotros con estos 25 conciertos colaboran durante todo el invierno y por lo tanto mi máximo agradecimiento porque ya no tengo palabras para decirle gracias por todo lo que está haciendo por la música por juventudes musicales y por nuestro pueblo por Chipiona porque la gente cuando venga aquí aquí han estado interpúblico presente miembros del pueblo de la ópera de Viena por ejemplo este verano que se han identificado que como sabía quien era la entidad estaba profesora del conservatorio de Sevilla entonces Chipiona pues va a empezar a ser un referente importante en el mundo de la música y a las juventudes musicales pues quería agradecerles no solamente con palabras sino con un gesto a don Antonio que es tan amable de acercar su momentito y queríamos entregar un consejo en nombre de las juventudes musicales de Chipiona bravo gracias aplausos 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 y el piano y yo para meterme en un sábado le digo voy a meter el piano bueno, muchas gracias espero que nos placiamos yo estaría en un día un saludo 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 Amén. 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 Amén.